Este cuento se confuso, le doy gracias a Dios y tú voy feliz por el mundo. Cuando la dicha me abraza, siento el sol más colorido, todo lo veo bonito. Si en las malas fui tan fuerte y tan firme como roble, en las buenas soy alegre. Pero sin perder lo noble, si hoy tengo buena suerte, pa' mañana tengo el doble. Pues cuando río y disfruto lo demás, me importa un pito. ¿Por qué las penas se pasan con un guaro y un corrido? Pues cuando río y disfruto lo demás, me importa un pito. ¿Por qué las penas se pasan con un guaro y un corrido? Pues cuando río y disfruto lo demás, me importa un pito. ¿Por qué las penas se pasan con un guaro y un corrido? Pues cuando río y disfruto lo demás, me importa un pito. ¿Por qué las penas se pasan con un guaro y un corrido?